En el marco del Día de la Persona con Discapacidad que se celebra todos los 25 de agosto de cada año, la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, dio a conocer que esta fecha se da con el fin de que permita reflexionar sobre los avances significativos de este sector de inclusión social. Que permita o que inste a la población en general a reflexionar sobre los avances, desafíos de la inclusión social de este colectivo importante, en tanto contribuye de forma significativa al desarrollo económico y al desarrollo integral, desarrollo humano, podría decir, de la sociedad nicaragüense porque las personas con discapacidad estamos con la voluntad política, con la disposición de todos los actores sociales inmersos en las diferentes actividades que nos permiten interactuar con la sociedad e incluirnos en los diferentes espacios en los cuales hemos venido logrando abrir espacios de cara a, precisamente, contribuir al desarrollo humano de la sociedad nicaragüense. Y todo esto, pues, en el marco de la Ley 763, como te decía, que se basa en el enfoque social de derechos, en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo Humano, donde también las personas con discapacidad tenemos un rol preponderante a fin de avanzar en nuestra restitución de derechos e inclusión social también. Sevilla agrega que hay desafíos y uno de ellos es en las mejoras de estructuras para poder movilizarse. De mejoras infraestructurales para la accesibilidad universal, que es un concepto al que aspiramos y que se tomen cuentas en las nuevas edificaciones que se van construyendo. Si te puedes fijar, los parques, las instancias donde hay servicio a la población cuentan con las medidas de accesibilidad muy importantes en salud. Sin embargo, pues, tampoco podemos obviar o dejar que esto desafío o paquen los avances existentes. Por ejemplo, en materia de formación docente, se está ahora preparando a todos los maestros normalistas a fin de que cuando salgan estén en condiciones óptimas pedagógicas y metodológicamente de atender a estudiantes con discapacidad en el caso de que les corresponda brindar el conocimiento a parte de estos colectivos, ya sean niños, jóvenes o de cualquiera de las modalidades educativas, específicamente para las personas con discapacidad visual y a las personas con discapacidad auditiva porque se capacita a los docentes en sistemas de lectoescritura braille y en lengua de señas nicaragüense. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.